El incremento de la población mundial y la cada vez mayor conciencia sobre el impacto ambiental que genera la producción de alimentos hacen necesario el desarrollo de fuentes alternativas, especialmente cuando se refiere a la producción de proteínas. Por un lado, las proteínas son básicas en una dieta sana, pero por otro, producirlas es una de las actividades con mayor impacto medioambiental. Tanto las personas consumidoras como la industria están tratando de desarrollar nuevas soluciones para lograr fuentes de proteínas alternativas. Pero, ¿estamos realmente preparados para ellas? ¿Qué piensa la gente en la calle sobre estas nuevas alternativas? ¿Sabes lo que son las fuentes alternativas de proteínas? Sí, las proteínas alternativas a la carne, por ejemplo, las proteínas vegetales. Bueno, alguna idea tengo, pero tampoco sé muy bien lo que son las proteínas alternativas. Las que no son de la carne, ¿no? Esas son las proteínas alternativas, las que no solamente comemos con la carne. Ya que las fuentes alternativas tienen que pasar de ser una posibilidad a ser una realidad, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre ellas. Cuanto más sepamos, mejor. ¿Comerías insectos? No. No, así los insectos como tal no los comería. No creo, no creo que comiese insectos. Con la forma de insecto, no. Si hacen algo nuevo, puede ser. Sí, sí, yo comería insectos. En todo el mundo se consumen más de 1.900 especies de insectos diferentes. Los más consumidos son los escarabajos, seguidos de las orugas, hormigas, grillos y saltamontes. La producción de insectos necesita menos espacio, menos comida y menos agua para producir la misma cantidad de proteína y producen muchos menos gases de efecto invernadero que las vacas, cerdos o pollos. Además, para alimentarlos, a menudo se usan alimentos que no suelen tener recorrido comercial, como partes de vegetales que no consumen las personas habitualmente, hojas, peladuras, reduciendo el desperdicio alimentario y haciendo un uso más eficiente de los recursos. Los insectos se pueden encontrar enteros, en polvo como una especie de harina y como ingrediente en barritas energéticas proteicas. ¿Sabes lo que son las microalgas? Me puede venir que sean las bolitas chiquitinas que aparecen en las piezas de sushi, pero ni idea. No tengo ni idea de qué son las microalgas. Las microalgas son los parientes microscópicos de algas macroscópicas o macroalgas, esas que resultan más familiares porque probablemente las hayamos consumido en platos como el sushi. Al igual que otras algas, hay especies marinas y de agua dulce. Hay especies comestibles, que se cultivan en grandes cantidades en embalses o piscinas de agua y se alimentan de luz natural o artificial, como las plantas cultivadas en invernaderos. ¿Crees que los insectos tienen más o menos proteína que la carne? ¿Y las microalgas? Yo creo que tienen igual, parecido. Yo creo que tienen más proteínas que la carne, pero no lo sé muy bien, pero seguro que sí, que insectos y algas creo que me has dicho, ¿verdad? Creo que sí, que tienen más proteínas que la carne. Algunos insectos y microalgas pueden tener hasta dos veces más proteína que la ternera, el pollo o los huevos. Esta tabla muestra el contenido en proteínas por 100 gramos y en la forma habitual en la que se consumen. Es decir, teniendo en cuenta que lo normal es comer el pollo cocinado y las algas e insectos deshidratados. ¿Y sabes qué es la micoproteína y para qué se utiliza? Pues creo que la micoproteína es algo producido por los hongos, pero no sé muy bien. No, no tengo ni idea de lo que es la micoproteína. Es la proteína producida por especies de hongos similares a los que se usan para el queso o el miso, un grupo de hongos microscópicos conocidos como filamentosos, porque forman una especie de hilos. Como las microalgas, se producen en tanques y se alimentan con jarabe de glucosa, sales minerales y algunas vitaminas. El producto final es un hongo recolectado rico en proteína y fibra y con muy poca grasa. El producto más conocido es el quorn, utilizado por su sabor y textura como sustituto de la carne en dietas vegetarianas. ¿Podemos contribuir a mitigar el cambio climático desde la alimentación? Veamos un par de ejemplos. En esta tabla podemos ver la comparativa en emisiones de CO2 y en esta otra, el consumo de agua por cada 100 gramos. Aumentando la variedad de proteínas en nuestra dieta, haciendo nuestra dieta más equilibrada, consumiendo más fuentes de proteína de origen vegetal e introduciendo en ella fuentes alternativas de proteína que sean saludables y más sostenibles, podemos mejorar nuestra salud y además contribuir a mitigar el cambio climático. Seamos parte del cambio. ¿Te animas? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.